Espératetele, espérate. Tengo una manera eficaz de matarlo a todos. Cuidado. ¡Cuidado, weón! Espérate, mira, 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 mira. Así, así, fíjate, fíjate. ¡Se mató el prendijo! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡No se pongan a inventar, maricones! ¡Maricón, yo te voy a hacer click, weón! ¡Yo te voy a hacer click! ¡Yo te voy a hacer click! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo?